¡Buena! ¡Soy el titular y el tapare! ¡Último capítulo de Zooooooon! ¡Belan Saga! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué puto final! ¡Joder! Esto es un señor final. Esto es un final precioso. ¡Perfecto! Con todas las putas letras. Antes de ver el capítulo, como siempre, si queréis apoyarme, queréis ver la serie entera conmigo, queréis ver este capítulo solo, queréis que vea cualquier otro anime en privado, tenéis toda la información, la descripción, las comisiones y tal, que sabéis que nos ayuda. Y si tenéis alguna duda, no dudéis en preguntármelo aquí o en Twitter, que es cuando lo tomas rápido. Vale. ¡Guau! ¡Qué pasada de capítulo! O sea, es que... Vale, quiero comentar algo antes del capítulo, ¿vale? Porque hay gente que se enfadó, o mejor eso, defendió lo de Sakura, ¿vale? Mucha gente diciendo, no lo entiendes, es la mala suerte... No, no. Defendéis otra vez lo indefendible, ¿vale? Lo de Sakura no es mala suerte, es gilipollismo suyo, ¿vale? Y me ha cabreado porque, además el capítulo lo he hecho mal, pero bueno, o sea, porque en este capítulo me han demostrado que Sakura tiene mala suerte, ¿vale? Porque cuando se le obligan a hacerlo, le obligan a hacer el concierto, se ve que tiene mala suerte. Literalmente cuando se lo tiene, se rompe el espejo, se cae, todo eso es mala suerte. Pero en el capítulo anterior, no fue mala suerte. Fue sobresfuerzo. Ella misma se jodió. Así que no vengáis de tonto, de... No, vosotros no entendéis. O el anime está mal hecho, a secas. Si querían hacerme entender el anime, que lo que tenía la chica Sakura era mala suerte, lo hizo mal, a secas. Lo hizo mal el anime, siempre como y eso. Porque claro, aquí sí que me han demostrado que Sakura tiene mala suerte. En el capítulo anterior, no. A secas, lo hicieron mal. Pero bueno, quiero dejar eso fuera de control, porque en serio, la gente vino a un par y sois gilipollas, ¿vale? Que queréis que os diga. Defendiendo lo que no se puede defender, pero bueno. Ahora entremos al capítulo porque... ¡Oh, ha sido maravilloso! Pero es en todos los sentidos. Todos los sentidos. Es... ¡Buah! Quedando la actitud de Sakura, repito, porque es horrible, pero ahora entremos ahí. Quedan cuatro días para el evento, ¿no? Y Sakura decide... Meterse dentro. Por el discurso del manager, ¿no? Eh... Pero bueno, se queda ahí mirando. No hace absolutamente nada más. Entonces... ¡Te-chan! ¡Te-chan, te quiero! ¡Ah! Se pone nada más cuando termina el ensayo. ¡Cucu! ¡Cucu! Intenta hacer que recuerde, ¿vale? Y se puede hacer el baile del pollo del anuncio, pero la alta se va porque Sakura da puto cáncer y ojalá se muera otra vez dentro del 100% de mi, ¿no? Intenta hacer que durma con ellos para que recupere recuerdos, pero nada. El siguiente día, el tercer día, quedan tres días, pues nada, van a hacer una entrega folletos y tal para que vengan y ven a unas fans de Sakura y dicen... ¡Oye, la puta ama! ¡Oye, la puta ama! Y bueno, se ve que le dicen que... ¡Oye, es popular! ¡Ah! ¡No soy de una mierda! Si sonroja un poco, va al claro a pensar de... ¡Dios! ¿Soy subnormal? Sí, soy subnormal. Porque no tiene sentido. No tiene sentido. No pongas esas memorias, porque eso no es mala suerte. Pero bueno, me cabrea mucho, ¿eh? Porque es estúpido. ¿Por qué? Porque luego lo ha hecho muy bien. Luego ha demostrado que Sakura tiene mala suerte. Pero ¿por qué lo ha hecho tan mal hecho? No lo entiendo. Es que es muy... Me cabrea mucho, ¿eh? Pero bueno. Siguiente día, eh... Tai-chan le intenta salirle un folleto donde fue lo de actuación, ¿no? Los Ángeles caído y tal. Le tira el folleto al suelo cabreada. Casi le puta plasto la cabeza al... ¡Uy, Dios, cómo he cabreado! Le ponen la cama en medio para ver si sube en medio. Entonces se va a... Se encierra Sakura. Entonces Tai-chan se cabrea haciendo... ...de la puerta. Y dicen... ¿Puedo romperla? ¿Eh? ¿Puedo romperla? ¡Ah! Te has repos reforzado, ¿no? Y entonces empieza a salir lágrimas. ¡Pero no eran lágrimas! ¡Oh, me he cabreado, eh! Me hace llorar a Tai-chan y te juro por Dios que le pones tu... ¡Pero eran babas! ¡Ja, ja, la amo! ¡Agua Tai-chan, tío! ¡Agua, se puta mí! ¡La amo, la puto amo! ¡Se pone súper rabiosa y va! ¿Y qué hace? ¡Que no puedo entrar por la puerta! ¡Pues entra por la ventana! ¡Ja, ja, ja! ¡La polla! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡La amo, tío! ¡Agua la puta de chavos! ¡Lo digo, en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Entra por la puta ventana! ¡Se la lleva mordiendo la cabeza! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La lleva a la... a actuar, ¿no? A la sala donde practican, ¿no? Y entonces Taichan le hace como un movimiento de baile ¿No? Uno, dos, uno, dos ¿Y por qué Taichan es siendo tan, tan, tan Consciente, tan Como esto, por Sakura Porque Sakura fue la que le ayudó antes ¿Vale? Sakura fue la que le ayudó Y es súper bonito Es súper bonito esa cena ¿Vale? Luego las chicas Básicamente le dicen, se ponen súper sentimentales Diciendo, tú me has ayudado a mí Bueno, porque ahí está Sakura Ha ayudado a todas Por eso, es que está tan mal hecho, tío Está tan mal hecho este arco, lo puto digo En serio, me cabrea muchísimo, ¿eh? Porque está Está mal hecho, es que está muy mal hecho El arco de Sakura, está mal hecho porque No tiene sentido la actitud que tiene No tiene sentido por los recuerdos que nos han enseñado Porque podría haber puesto otra cosa Podría haber sido que, cuando puede actuar mucho En vez de paperas, se torció el tobillo Se quedó afónica Cuando fue a esto, se tropezó No, no, tenía que ser Es que no está muy mal hecho, tío Pero bueno Después de ponerse sentimental, ¿eh? ¿Se acuerdan? Se pone como Eh, a mí qué coño importa No recuerdo nada lo que decís O sea, no puedo Es que es realista, ¿no? No recuerdo una mierda ¿De qué? ¿Por qué ponéis sentimentales? ¿Qué quiere decir? Oh, este capítulo es una polla Entonces pide a la cortesana y ¡Un poch! Le mete y pide a tu dios Tía Que no sé cómo no la decapita Pero bueno Entra y dice Oye, me puto suda tus putas giri Porque haces malpareatro, jodo de mierda Vas a venir con los otros, te guste o no ¿Vale? A tomar por culo ya ¡Joder! Pero le dice ¡Que comas los cojones! Que lo tengo ¿Vale? Y bueno Le convencen un poco Entonces viene la frase que dijo En el capítulo anterior de Los errores son un método para aprender Ajá Y dice Ah, vale Ya, vale ¿Por qué no? Como un En serio Está muy mal hecho el arco de Sakura Lo digo en serio Está muy mal hecho, ¿eh? Está horriblemente mal hecho Junko no me gustó Porque esos ya son gustos personales Pero esto simplemente está mal Hecho Muy mal hecho Me cabrea, ¿eh? En serio, muy mal hecho el arco de Sakura Pero bueno Después de eso practica un poco Y se ve que han perfeccionado Me encanta porque justo cuando termina de practicar ¿No? Cuando la convencen Y practica un poco Se ve que ha quedado perfecto Porque fue la que más practicó Y tiene recuerdo muscular Aunque es un zombie Y justo cuando termina la actuación El cristal se rompe por la mitad Eso es estar bien hecho Ahí me demuestras que Sakura Tiene mala suerte ¡Gilipollas a nivel de mierda! Dios, come cabrea, ¿eh? Come puto cabrea Porque todo el capitán anterior No fue eso Fue que la chica se sobresforzaba Y se fue súper negativa Porque eran unas gilipollas Aquí no Aquí me demuestra que ella tiene mala suerte De verdad Pero es que el capitán anterior Fue una puta basura Entonces Pero bueno Lo que hace después de romperse el espejo Viene la motorista Hace otro ¡Otro guapa! Y rompe el espejo ahí Diciéndome la puta Son de la mala suerte ¡Papa! Tomodachi friends forever ¿Vale? ¡Yú! Entonces Juntas todas Súper kawaii Súper kawaii Y entonces Vimos al Al manager Que se supone que era Compañero de Sakura En el colegio Eso no nos va a entender No sé quién le dio el disco A quién Porque le dan un disco de música No sabemos si Sakura Le hizo querer las idols Al manager de joven O el manager le dio eso Y por eso se conocen Bueno y por eso La sala Y por eso El manager es tan cercano con Sakura Porque eran Compañeros de clase ¿No? Vale Luego Para terminar Después de este flashback Que se quita la gafa Pero no lo vamos a la garra Porque es un hijo de puta Viene un vendaval Mala suerte otra vez Donde nieva muchísimo Muchísimo Pero todo el mundo viene igual Todo el mundo viene igual Empieza la actuación Y el escenario se rompe Se rompe en la ventana Se cae el escenario Encima de ellas Pero siguen cantando Motivación No importa nada No importa la mala suerte que tienes Seguiremos actuando 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 Nunca Nunca Se rompe el escenario Y el tío El manager empieza a aplaudir Y entonces las chicas Empiezan a cantar Y siguen Y aumentan Y aumentan Y ha sido muy bonito Cojones Entonces hacen la última canción Preciosa No te rita Básicamente Esa canción Entonces después de esto La Sakura recupera la memoria Está Echan Está super happy Moriendo en la cabeza Ay que puta está hechada Un coño Joder Super contentita Y bueno Como están con Ankoru Ankoru Que es otra canción Que la adivina Cuando hacía la reacción Hace una canción última Para terminar Y acaba el anime Así O no Porque Después de esto Hay una escena final Donde vemos al policía O al detective Con unas fotos Donde vemos a La Loli O Loli O Trapito Me la pudo suda No me acuerdo los nombres La Idol que murió por el rayo Y a Shoko La Pelablanca Donde se ve que Lo investiga Así que quizás Hay más temporadas Si eso tiene suficiente auge Me gustaría Me ha gustado mucho Este anime O sea Tiene una combinación Perfecta Entre comedia Música Porque la música Es muy pegadiza Muy buena La historia Es bastante Buena Quedando esta gilipollez Que es lo único Malgo que ha tenido anime Porque repito Lo de Shoko Simplemente a mi no me gustó Que es lo único Que no me ha gustado en sí Pero es que Lo de esto Es lo único Que está mal hecho Esta historia ha sido horrible De Sakura En serio Horrible Es que está mal hecha Está mal hecha A secas Está mal hecha Y quien uno quiera ver Los gilipollas A secas Es que está mal hecho Por el anime No es más que nada Claro Es que la actitud de Sakura Tiene sentido La actitud de Sakura Tiene sentido Es que esa negatividad Tiene sentido Pero es que el anime Lo explica mal A secas Es normal que esté así Sí Porque de verdad Tiene mala suerte Pero el anime No lo ha enseñado bien Pero bueno Porque el anime Nos ha enseñado que Ella se sobreesforzaba Y es su puto problema No culpar al mundo De su mala suerte Pero bueno Es el puto crowd De Ruby La puto Sakura Pero bueno Y bueno No mucho que decir Me ha gustado mucho este anime No sé si merece la pena ver Porque al fin y al cabo La he ido narrando Cada semana Cuando me ha empezado a ver Y no sé Me ha estado muy bien Es muy entretenida Es muy entretenida Y Taichan Best waifu Bueno Best petto Creo yo La verdad Es Kiss my moon Y bueno Nada Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros para más Comentadme lo que pensáis Vosotros del anime Habéis visto entero Os ha gustado No os ha gustado Hay mejores Yo prefiero off life Pues vale Pues vale Para tus gustos colores Y bueno Pues nada Lo recuerdo Si queréis ver mi reacción entera Las comisiones abajo en la descripción No dudéis en preguntarme cualquier duda Me despido Deja